Josh Hoffman, mejor conocida como Josh Top, estuvo en el centro de la controversia luego de que se viralizara su supuesto pack, sin embargo, ella misma habló sobre la veracidad de las imágenes. Con más de 5 millones de seguidores en YouTube, Josh Top es una de las estrellas de redes sociales más polémicas y destacadas del momento. Hace unos días comenzaron a circular, a través de Twitter, fotos en las que se puede ver a Josh Top en una situación altamente comprometedora, pues además de aparecer totalmente desnuda, se le aprecia teniendo relaciones sexuales con un hombre desconocido. Aunque el pack no tardó en causar sensación en la red, los admiradores de la youtuber señalaron que las imágenes no correspondían a Josh Top, pues era evidente que se trataba de un montaje. Por su parte, la hermana de Rayito, quien se dio a conocer en el Mundial Rusia 2018 por realizar un acto obsceno con una bandera alemana en plena calle, habló sobre el supuesto pack y destacó que, aunque sabe que muchos anhelan verla desnuda, eso no va a pasar. Además de mencionar que no acostumbra a tomarse fotos o vídeos íntimos, Josh Top señaló que las imágenes eróticas viralizadas fueron manipuladas burdamente con Photoshop. Gracias por tomarse el tiempo de hacerme Photoshop para sacar mi pack, jaja yo sé que tienen ganas de verme desnuda pero eso no pasará cara del revés Josh Hoffman, arroba Josh Top December 24, 2018 ¿Por qué se esmeran en creer que es el pack de arroba Josh Top? Todos sabemos que no es tan estúpida para dejarse tomar ese tipo de fotos. Jajaja no mamen se ve el Photoshop a mil kilómetros de distancia y ustedes pidiendo vídeo, Adrián Hernández, arroba Adrián, 5352-0658. December 25, 2018 Sin embargo, otros internautas más escépticos no solo mencionaron que el pack es falso, sino también especularon que las imágenes fueron difundidas por la misma Josh Top pues aseguraron que, al igual que su hermano, es capaz de inventar cualquier cosa para aumentar las vistas de su canal de YouTube. ¿Tú qué opinas? Para comprobar si el pack es real, visita la cuenta de Twitter, arroba el Oscar Calleja. Con información del CAFRE, CADRI y PAPARACHI y el 5FOTO, Instagram, arroba ajustios. ¡Anímate a comentar! ¡Queremos saber tu opinión! Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Gracias!